Tapasya Uchimos al arte, James Tapasya Va, puló Otra 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 Tati Otra Yata Otra Yata Otra Tati Tati Komara Chama An Mousay Gracias. 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hení! ¡Habba! ¡Habba! ¡Aun, dos días! ¡Mamidhkara, Janma Adina! ¡Ahá le toh baut 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 ha! ¡Paudhía bauthía jinsa ¡Kháy bauthía! ¡Thále bauthía bauthía! ¡Bauth bauth 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 jinsa ¡Kháyá gom ariva! ¡Habba! ¡Paudhía bauthía! ¡Yup! ¡Habba! ¡Habba! ¡Amen! ¡Habba! 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 ¿Puedo lo que puedo? ¿Puedo lo que voy a seguir adelante? ¿Qué puedo ser? ¿Eso? ¿Qué puedo ir a seguirte? ¿Puedo lo que puedo segurar? ¿Cree que lo puedo preguntar? ¿Puedo decir algo más? Lo que me gustó... ¿Puedo decir que yo le dije a ustedes próxima vez sobre los pensamientos en las pasas? ¿Quantos ya que... ¿Puedo ver a los pensamientos en contacto? ¿Quieres que es un mensaje así? ¿Dónde se llen? que ¿aumírt ha dado el paríbas? Ahora, ¿qué tal? ¿Aumírt ya está en ganando en este caso? ¿Étos que el policía aquí no está cerca de esa? ¿Como es? ¿Entendido? ¿Eumírt que el médico me acerca de la llamar? ¿Entendido? ¿Eso que lo haces así? No. ¿Fue usted con el médico? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. ¿Crees hacer esto? Que me dijo que me estaba haciendo algo de piezas de piezas de piezas de piezas a la pieza. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? El informa es todo, que no tenía piezas de piezas de piezas de piezas. ¿Crees que... ¿Crees que fue? No, no. que le voy a hacer algo que le voy a hacer de miro. Pero luego, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Qué te da? ¿Qué te da? Sí... Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?